Somos una familia de inmigrantes que en Venezuela trabajamos por los más necesitados, pero acá en Chile los más necesitados con la pandemia fuimos nosotros. Nos golpeó la pandemia, nos golpeó la enfermedad y la cesantía. La parroquia San Pedro y San Pablo nos ayudó muchísimo en la pandemia y ahora nosotros estamos devolviendo la mano. En Venezuela teníamos una asociación que se llamaba Los Más Necesitados de Jesús de la Misericordia y allí nosotros aportábamos, ayudábamos al que más nos necesitaba. Ahora nosotros en la parroquia San Pedro y San Pablo colaboramos con cortes de pelo. Mi esposa hace uñas, le arregla el pelo a las damas. Con mi suegra también hay días que nos toca los turnos y vamos, cocinamos, hacemos un juego, conversamos. Tratamos de que ellos se sientan un día agradable y no se sientan solos, porque para eso Dios nos coloca allí, para ser instrumento de Él. Te invitamos a que juntos celebremos la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!